En el sector La Represa de Sonzón, el Ejército Nacional incautó 340 kilogramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en 22 mil millones de pesos. Además de la droga, fueron incautados dos vehículos, dos motocicletas, un arma de fuego y elementos de comunicación. De igual forma, en esta actividad se hace la captura de seis sujetos, donde se transportaba un estupefaciente tan técnicamente que para la visibilidad de cualquiera era imposible llegar o tener acceso a este estupefaciente. Se hicieron labores de penetración a una maquinaria que tenía láminas de 12 centímetros en acero, donde se logra extraer este estupefaciente. Son llevados a buen recaudo de la Fiscalía, donde se le imputan los cargos por la violación al artículo 336 del Código Penal, por el porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, y con una agravación, según el artículo 384, donde la pena mínima que se le pueda estar otorgando a estos sujetos sería de 256 meses de prisión. A raíz de la incautación de la gran cantidad de estupefacientes en la vía que comunica a Sonzón con Aguadas, se genera la inquietud frente a si esta vía terciaria del municipio se ha convertido en un corredor de transporte de droga. La verdad está por el momento por establecer, porque no se tiene conocimiento. Igualmente en las investigaciones se sabrá si era una rota ya establecida o estaban empezando a verificar si podían hacer más pasos por este sector. Los delincuentes son de diferentes sectores del país, no están establecidos que sean de un solo sector. Hay unos que son de Caldas, otros son de la parte de Quidó, otros son de Medellín. Son un grupo que está conformado por varios lugares del país. No, en estos momentos está en materia de investigación, no tenemos hasta momento con concreto saber de a quién pertenecía esta droga. Según lo manifiestan las diferentes autoridades del municipio, se desconoce el dueño de los 340 kilogramos de clorhidrato de cocaína y su destino final. Pues lo establecido es que iban en tránsito, teniendo en cuenta que un estupefaciente tan tecnificado ya prácticamente en su forma de empaque a un kilo, pues es la manera como se hace para la exportación al exterior. Sí, en estos momentos se encuentran aquí en el municipio, son detenidos, ya que se encuentran adelantando el proceso aquí de judicialización. Entonces están haciendo su procedimiento aquí en los juzgados de aquí del municipio. A pesar de la contundencia en contra del tráfico de estupefacientes por parte del ejército de Sonzón, quedan algunas inquietudes en torno a si las vías de Sonzón se han convertido en ruta de tráfico de grupos delincuenciales.